Los estrenos del fin de semana que no te puedes perder Huesera En la película seguimos a Valeria, una joven que tras muchos intentos de quedar embarazada por fin lo logra pero su alegría de ser madre se verá interrumpida tras la misteriosa aparición de una figura macabra y esquelética que comienza a visitarla Esta nueva película de terror mexicana es imperdible, háganme caso no se van a arrepentir de verla Desconectada En la película seguimos a June, una joven de 17 años que trata de localizar a distancia a su madre y a su novio después de misteriosamente desaparecer en unas vacaciones en Colombia todo esto a través de las pantallas del internet Si te gustó la película de buscando, esta es del mismo guionista así que la vas a disfrutar bastante Living Un hombre común que ha trabajado toda su vida de manera interrumpida en una oficina convirtiéndolo en una persona aburrida y triste Tras un diagnóstico médico decide hacer un esfuerzo por convertir su vida en algo maravilloso y vivir feliz sus últimos momentos Esta película Bill Nye está nominada al Oscar así que vale la pena verla